Mira, ahora mismo estáis viendo una de las grandes obras pintadas en los siglos XIX, como bien conocéis, que es la vicaría, ¿vale? Del gran maestro Fortuny y Marsal, ¿vale? Fortuny pinta esta obra en el 1867 y dice que la finaliza en el 1870. Cuando se dice eso, no es que no haya manera de dar cuándo la terminó y cuándo la empezó, no, no. Es que realmente los cuadros no se empiezan un día y pone el artista, ¡empezar cuadro hoy! ¡Pues me queda poquito! Eso no se hace. Cuando se van haciendo, se van haciendo. Yo en mi estudio, en mi taller, tengo muchas cosas inacabadas, empezadas y se van haciendo. Cuando yo finalizo la obra, pues digo, pues se va a finalizar en el 2019. Sí, pero te llevas con la pieza, llevas tres años. Entonces, como no se tiene claro, se suele poner entre 67 y 70, ¿vale? Para tener un poquito localizada la obra y poderla realmente concretar. Bueno, pues esta obra es una de las grandes maravillas que pudo pintar dentro de su preciosismo, ¿no? El maestro Fortuny, ¿no? Una obra que mide 94 centímetros por 60. Esto es importante. El tamaño siempre fue importante. No nos engañemos, ¿eh? Ya me guste a mí medir, yo qué sé, o 1,80, o 1,75, o 1,72, que van. 1,69 y de ahí no paso, ¿eh? Entonces, es muy importante. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en 94 centímetros, él está metiendo todo lo que estáis viendo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestro amigo Fortuny, todo esto, todo lo que está pasando aquí, la vicaría, ¿no? Que es el momento en el que la pareja va a casarse, están todas las escalas sociales representadas, la maja, el torero, el que pide dinero, limosna, todo, ¿no? El sacerdote, los que están arreglando las cosas, todo. Está representado, fíjate que solamente en estos huecos blancos que te he dejado dentro, está representado las figuras, con lo cual tienen que ser muy pequeñitas y el resto todo es aire, 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 espacio que está utilizando, utilizando el maestro para meter dentro, para meter dentro maravillosamente la escena de la vicaría. Claro. Dentro, el maestro mete inmerso, por hablaros un poquito de lo mismo, los colores complementarios. Mira, fijaros en el casacón del personaje este tan chulo que hay aquí. Ese casacón que tiene, este rojo y este verde, maravilloso, que son complementarios. Y justamente gracias a esos complementarios, te sitúa en un principio ya a él, en un lugar, y detrás están los otros. Digamos que él está antes, mucho antes que todos ellos, y muchos antes que todos ellos. Y desde aquí se traza una perspectiva oblicua de dos puntos, que llega hasta aquí, hasta mi amigo Torreira que está sentado ahí atrás, que me estará escuchando ahora, y hasta aquí. Si ese sujeto no está colocado de esa manera, no existe profundidad a dos líneas y no explica realmente la esquina de esta estancia, la esquina de la estancia de la vicaría. Fíjate que de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y esa es la maravilla de la vicaría. Es una de las cosas que yo no me cansaré nunca de verla. Gracias. 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 Gracias.